qué tal amigos muy buenos días bienvenidos a otra nueva edición de tu programa el sementalazo hípico el sementalazo hípico la información que llegó para quedarse bueno y esta semana lo volvimos a hacer brincando en una pata todos nuestros suscriptores y oyentes de este programa por tu canal youtube destacando los aciertos que dimos en este programa a través de nuestro vídeo la llegó a martina wincy 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 el dividendo más alto de la jornada y qué clase de dividendo astronómico 64 bolívares eso es para que ustedes calibren mi gente y y no sólo wincy que por casualidad lo dimos no no aquí hemos venido dando este tipo de ejemplares semana tras semana siempre el dividendo más alto lo da el sementalazo hípico tu información bueno también dimos al caballo swanfon son a linda carter dijimos que filomena tendría que emplear a fondo si quería ganar la linda carter el caballo amelazado no coman cuentos la yegua lady soal fue retirado gran pepe bueno y en nuestro bosquejo nos fuimos con jacu gay perdimos con nuestro fijo especial edición ganó nuestra fija string donatera bueno y en general estuvimos de 17 pero con un dividendazo de quincy 64 bolívares yo a los suscriptores después que ganó quincy los mandé a retirarse a sus hogares les dije bueno ya hicieron el dinero no vamos a inventar regresen a sus hogares con la plata del regalito del día de la madre temprano váyanse a disfrutar con su madre bueno y así lo hicieron la mayoría otros se quedaron bueno y ganaron tres cuatro cinco carreras consecutivas con la información del cementalazo épico bueno sin más pormenores vamos a la información de esta semana la de conseguir como todas las semanas tomen lápiz y papel señores para que obtengan la información primera carrera vamos a estar con el número 7 ron añejo de ejemplar anda impecable en la cancha tiene pinta de ganador nos vamos a ponerlo como nuestra primera marca el número 6 emperador se me hace que este es un buen caballo le gusta mucho a sus allegados y por lo tanto bueno vamos a darlo la incógnita es el debut y el número 5 patrilay con el jinete robert capriles son un pozo de fe en su cuadra y llaman por descontado el triunfo de este ejemplar en la segunda carrera vamos a estar con el número 8 bitcoin el hijo de pedro caimán y nieto de high security que hay sangre para ganar número 8 bitcoin voy a obviar totalmente su última carrera son 1100 metros él es la velocidad y va a ser un hueso duro de robert en esta segunda carrera el número 2 general soldier un ejemplar que se viene acercando paulatinamente carrera tras carrera y bueno pudiera sorprenderlos en esta segunda carrera y el número 5 rey vulcano no que si no fuese por la distancia nosotros hubiésemos dado fijo este ejemplar pero viene de correr de 1800 a 1100 y no es fácil pero más sin embargo creemos que el ejemplar es superior pues a este lote cuidado con rey vulcano en la tercera carrera bueno sin comentarios la número 6 la vd sandovalera ejemplar aunque fracasó en puerto rico bueno todos sabemos lo que le hicieron a nuestros ejemplares allá la delegación venezolana bueno sin embargo esta llegó ya ha recuperado sus condiciones mil seiscientos metros es el tiro idóneo para la yegua emplearse en su reaparecida y bueno estas ha ganado como ha querido aquí en la rinconada yo no le voy a buscar las cinco patas al gato que si la yegua viene a reaparecer que si no está en forma que si esto que el otro no 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 señor yo sé que la yegua anda en excelentes condiciones y esta yegua en un 70 por ciento como dice nuestro amigo jesús sárraga con tres patas le gana este lote entonces sandovalera su perfil del sementalazo hípico no inventemos en la cuarta carrera vamos a estar con el número 3 queen of success ella viene de cortar nada más y nada menos que la yegua cañonera girl pero la asustó un poco queen of success pero ya cañonera girl tenía el triunfo asegurado nuestra fija del sementalazo hípico en ese momento que pagó muy bien y bueno es la primera opción y es la yegua a ganarse la número 9 mercedes dolores recuérdense que les puse en mis bosquejos en la semana antepasada que gano que esta yegua le habían colocado un motor f1 un motor mercedes f1 de fórmula 1 bueno la yegua sigue con las mismas condiciones aunque va a su vida de lote no esta yegua puede volver a ganar porque ganó en un buen tiempo ganó de una forma impresionante y bueno no se extrañen que mercedes dolores tenga su segunda carrera del hilo entonces vamos a anotar allí la número 9 mercedes dolores y la número 2 catira daniela que con estos metros más que le dan ahora son 1600 metros ella pudiera emplear su atropellada recuérdense que ella corre de menos a más y bueno es un peligro en estos 1600 metros está llevó a cada tira daniela no nos vamos a caer con ella bueno pasamos así queridos amigos a la quinta carrera donde despunta el ejemplar el número 7 el gran solinero se ve grande este ejemplar en este en esta carrera más sin embargo lo vamos a acompañar con el número 1 main feeling main mucho ojo con este ejemplar que anda transformado en cancha nos han alertado con él no quizás le falta esta carrera quizás los 1600 no sea la distancia idónea para él para reaparecer en 1600 pero el caballo anda muy bien en la cancha impecable en la cancha y no nos vamos a caer con este número 1 main feeling main que de ganar pagaría muy bien no el número 4 picante este ejemplar no quería perder en su última se vino de tú a tú con nuestro especial de power star y bueno pero no pudo con todo estar sin embargo en esta oportunidad tiene mucho chance porque el ejemplo ha venido poniéndose poco a poco y bueno es un peligro este caballo aquí picante pasamos así mi querido amigo a la sexta carrera voy a quedar aquí con tres ejemplares el número 10 y marrón templar lo tienen por buen concepto recuerden que él es el hermano completo el caballo el dorado no templar lo están colocando en esta carrera para ver cómo lo hace si se van entonces a inscribirlo en el josé antonio para el primer paso de la triple corona mucho con este templar si marrón porque recuérdense que es su entrenador no debuta pues caballo ganando a ellos pues le gusta poner los caballos los hermano garcía ponerlos a tono primeramente y luego cuando tengo un 100% es en la segunda tercera carrera bueno entonces aquí este es el par si marrón tiene mucho chance que no con mucha solvencia de menos a más y bueno pudiera entonces sorprender aquí este número 10 y pagaría muy bien el favorito es otro otro el número 3 catire pedro templar que se fue de manos en su última donde ganó la semana pasada su anfonso no no pudo hacer una mejor carrera yo creo que él llegaba segundo detrás de su anfonso pero se fue de manos pues el ejemplar no pudo hacer una mejor carrera es templar recuérdense que luis peraza le tiene mucha fe tanto al ejemplar templario como es templar catire pedro él manifiesta que son sus dos mejores ejemplares en la cuadra entonces ojo con catire pedro y el número 12 gran ciclón lo que nos sorprendió la forma que ganó agenciando 1100 en 64 peleando toda la carrera con en ese momento nuestro fijo el número 3 en ese momento pero este ejemplar gran ciclón bueno volvió a buscar lo suyo y ganó y de qué manera por una manera triunfante en 1100 metros no era fácil ganarle al ejemplar que nosotros indicamos bueno pero él es el agencio 64 y fracción para los 1100 metros demostrando que el ejemplar tiene clases o sea no nos vamos a caer con este número 11 fíjese que estoy dejando por fuera el gran favorito my father antonio y lo estamos dejando por fuera por una sencilla razón yo manejo este esta esta lógica de que los hijos de jupiter pluvius son sprinters y a mí me gusta para correr hasta los 1300 metros ya de 1400 1600 metros nosotros no jugamos este tipo de ejemplar por eso no lo vamos a indicar no diga que el ejemplar no pueda ganar no tenga vida o esté muerto no 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 ninguna de esas situaciones está planteada aquí en el sementalazo hípico más sin embargo nosotros lo vamos a pasar como dejamos pasar se recuerdan a flor del taide línea de medio mundo y bueno la dejamos pasar y bueno la carrera nos dio la razón esperemos que aquí nos dé la razón entonces no porque no indicamos al gran favorito my father antonio bueno pasamos así a la séptima carrera queridos amigos vamos a estar con tres ejemplares en esta séptima carrera el número uno el perfoma recuérdense que este ejemplar en en su reciente pasado ha corrido con ejemplares superiores él viene de la élite corriendo corriendo con ejemplares de la talla de Dave Parker no y compañía en los lotes de arriba el perfoma papá pedro todo este tipo de ejemplares que son muy superiores a este lote al que va a enfrentar él viene poniéndose y está muy bien anda muy bien en la cancha él en 1200 metros es un peligro porque el caballo es un caballo que precede de velocidad aunque él puede correr intermedio de atrás pero este ejemplar es peligroso así que el número uno el perfoma vamos a ponerlo como nuestra primera marca en esta séptima carrera en segunda marca vamos a estar con el número dos trajler un ejemplar que bueno las mismas condiciones la misma situación de del ejemplar el perfoma andras le viene de correr el simón bolívar aunque llegó fuera de carrera lejos del ejemplar lusitano bueno pero él viene recuérdese que él viene de ganar de correr con mighty tico mei con string magic compañía metiendo 70 y fracción si este ejemplar el ejemplar lo hicieron un mal metiéndolo en esa en esa en esa carrera del simón bolívar porque era un ejemplar sprinter pues con condiciones de velocista y tenía buena forma estaba corriendo muy bien en las distancias cortas bueno le hicieron esa maldad y lo llevaron a buscar este no sé qué en ese premio simón bolívar el ejemplar se vino a menos de partir de esa carrera y bueno están tratando de buscarle su condición nuevamente y no anda mal anda 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 mejorando en la cancha y bueno un peligro darle y lo sorprenden esta séptima carrera entonces no nos vamos a caer con darle el número 7 white walker un ejemplar de gran corazón lesionado sí pero de gran corazón que pudiera entonces estar también uniendo partida con llegada a uno de los ejemplares más veloces de la carrera y bueno puede sorprenderlos entonces el número 8 white walker dejamos a otro favorito por fuera simplemente no porque no tenga chance sino porque viene correr seguido y bueno tenemos ciertas reservas allí con con ese tipo de ejemplar aunque pueda ganar el ejemplar extraordinario bueno pasamos así señores a la octava carrera y quinta válida al 5 y 6 y recuerda sellar tus 5 y 6 suscríbete en la página de triple b doble b y nh punto gom y sellar tus 5 y 6 bueno vamos a estar aquí con una carrera muy interesante todo este clásico está muy parejo vamos a estar con el número 4 templario el mejor caballo que tiene luis peraza en el parque agención 96 fracción en la distancia de 1600 metros él venía durísimo en la carrera pasada pero venía muy lejos ya barriguay y de mayo se habían escapado bueno y no llegó tan lejos llegó a dos cuerpos con 200 metros más y la distancia ideal de este ejemplar que son 1500 1600 metros templario es un peligro queridos amigos y puede abordar excelentes dividendos el número 2 de mayo yo creo que este ejemplar es más galopador este tipo de distancia 1400 1600 le cae bien aunque él trató de hacerlo bien en los sprinter pero yo creo que este caballo es de esta distancia recuerde que él para estar lo agarró llegando en la primera de la triple corona y bueno este de mayo no nos vamos a caer con di mayo señores no nos vamos a caer con di mayo porque tiene mucho chance en esta carrera y el número 1 bravo con que si pudiera haber una fuerte pelea entre el dorado barriguay di mayo y estos ejemplares que preceden de velocidad entonces los que van a venir son templario y bravo con no a buscar la carrera abajo entonces no nos vamos a caer entonces con el número 1 bravo con bueno querido amigo le recuerdo que se suscriban pues con el sementalazo hípico nosotros simplificamos a quincy 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 primera marca del sementalazo hípico abonando 64 bolívares señores entonces cómo puedes hacer tú bueno suscríbete al 0 4 24 6 9 7 70 5 4 repito 0 4 24 6 9 7 70 5 4 hice un feliz ganador de altos dividendos los dividendos que dan para llevar para la casa porque los dividendos de los favoritos no no con eso no con eso no lleva para la casa llevamos es con los altos dividendos para los remates para los puestos para todo este tipo de situación no que nosotros nos adaptamos al tipo de jugadores la información es personalizada usted dice que es lo que le gusta jugar y nosotros le orientamos al 0 4 24 6 9 7 75 4 bueno si pasamos así entonces a la última carrera aquí no vamos a inventar nada corre nuestro segundo fío y no es más que la número 7 versalles a jugar todo todito todo en esta llevo a versalles que para nosotros no falla en su anterior bueno no quería perder vino duro al final pero entonces ya estaba sentenciada la carrera pero en esta oportunidad y en este lote no versalles va a ser duro bueno por aquí cargan a la llegó a astra a llevar tiene chance porque es velocidad pero ella lo malo de astra es que se regresa entonces nosotros decidimos analizamos bien la carrera y decidimos quedarnos con la número 7 versalles que para nosotros no debe fallar en esta última carrera bueno mis queridos amigos no queda más que despedirme de ustedes hasta la próxima semana deseándole el mayor de los éxitos en esta jornada que viene y a seguir ganando con el cementalazo hípico y sus altos dividendos bueno nos vemos la próxima semana adiós mediante hasta luego queridos amigos el sábado en las noches siempre le paso su bosquejo y lo que juegan puesto tablas adelantadas bueno ellos me escriben y yo les voy indicando el ejemplar a tomar en cuenta en esas tablas y a jugar los